Me gusta como te queda el oversized Siempre que te toco queda en upside Me gusta cuando ella se acerca Estamos bien puestos pa' lo que sea Ella conmigo Siempre en fronteja Somos testigos Y no somos amigos Ella conmigo Siempre en fronteja Somos testigos Y no somos amigos Y no somos amigos Cuando te viven bailar No me acuerdo de mirar Cuando te toco en la oscuridad No me acuerdo de mirar Cuando te toco en la oscuridad No me acuerdo de lo que hicimos pa' pensar en frío En el party todo encendido Ella conmigo Siempre en fronteja Somos testigos Y no somos amigos Ella conmigo Siempre en fronteja Somos testigos Y no somos amigos No somos amigos Cuando te viven bailar No me puedo olvidar Cuando te toco en la oscuridad Cuando te toco en la oscuridad Me gusta como te queda el oversized Siempre que te toco queda en upside Ya como te toco en la oscuridad